En este video vamos a comprobar si unos life hacks virales de TikTok son reales o son falsos. Esta es la parte 6. Ya hicimos 5 partes que tienen que verlos, se los dejo abajo en la descripción para que le hagan clic, ok? Pero chicos, tenemos a un invitado especial en este video. Un invitadaso especial. ¿Se lo presentamos? Con ustedes, Joel Pimentel. ¡Aplausos! ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Estoy muy nervioso. Bueno chicos, me presento a Joel Pimentel. Muchos de ustedes ya lo conocen. Vino a mi casa a grabar este video. Seguramente hagamos una parte 2 para su canal. Seguramente, depende. ¿Cuántos likes de este video para que hagamos una segunda parte en su canal? Yo digo que 250. Sí, está bien. Es un buen. Ok chicos, si este video llega a 250.000 likes, vamos a hacer una parte 2 al canal de Joel. Pero no va a ser hoy, seguramente sea en unos días. Así que porfa, estén pendientes. Su canal se lo dejo abajo en la descripción para que le hagan clic y se suscriban. ¿Cuántos subs tenés ahora? 170.000. Hagamos que llegue a 200.000 suscriptores hoy, ok? Suscríbanse a su canal. Lifehacks Virales. Ok chicos, empezamos con el primer lifehack de este video. Vamos a verlo. Ok, agarra un cotonete. Lo mete en agua, ¿no? Le pone desodorante en el aerosol. Lo pone en agua y... ¡Wow! No. ¿Piensas que es real? Sí. No sé. Tal vez. No soy muy bueno con la ciencia. Sí, sí. Pongámoslo a prueba. Ok, Joel, como sos el invitado, vas a ser el primero en probar, ¿ok? ¿Cuánto? Un poquito. No, bastante. Bastante, bastante a eso. Ah, ok, ok. Dale vuelta, dale vuelta. Mucho, mucho, ahí va. Que queda amarillo. Uy, qué rico. Rápido, ahí abajo. Perdí el agua. Sabía, faltaba más. Sabía. O a lo mejor ahí es otro de esos. A ver, pero ponle arriba, ponle encima. Hay mucho olor a de solante, me parece. No, es que es otro de esos. No, es... Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Wow! Sí funciona. Vamos a hacer una vuelta. Ok, lo hacemos a la ventana para no hacer tanto olor. A ver. Pero bastante, ¿eh? Cómo era rápido, Iván. Uno, dos, tres. ¡Wow! Qué épico. No se vio tan exagerado como el video, pero estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Al menos funcionó. No fue lo mejor, pero bueno, le doy un 7 de 10. Amigos, vamos con el siguiente life hack. Life hacks virales. Chicos, vamos con el siguiente life hack. Ahora vamos a verlo. Agarran hielo y pueden sacar la grasa de la comida. No. Con un hielo. Ah, sí, sí la he visto. ¿Piensan que es real o es falso? ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que es real. Sí, porque el de pasada... Yo creo que es falso. Porque el video se vio muy falso. Bueno, acá preparé una olla con comida que tiene bastante grasa, tiene aceite y más porquerías. Vamos a agarrar un hielo. Ok, chicos, acá tengo esto. ¿Quién quiere probar? Yo, yo, yo. Eh, Shanky. Vete a la grasa. A ver, tú cállate, Tony. Dale, bro. Pues yo soy de la grasa. ¿Sí o no? Ala. Más o menos. Es que... A ver, Shanky. No. Es que está complicado. Es que... Ah. No. Yo creo que le hace falta más grasa. ¿Sí, no? Chicos, no funcionó, pero creo que fue porque no puse carne. Así que voy a probarlo de nuevo más tarde. Así que transición al fe del futuro. Ok, chicos, vine a la casa de los piculines y justo Sandra estaba cocinando algo con grasa y con carne. Así que vamos a probarlo. Esta es... ¿La quieren hacer ustedes? A ver, va. Mira cosas. A ver. A ver. A ver. ¿No? A ver. Ah, no, sí. 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 Wow, sí funcionó. A ver, de vuelta. No lo puedes pasar el hielo aquí. Se me quita la grasa. Ahí. Sí, ¿no? Sí. Ok, chicos, es mi turno a intentar. Meto el hielo ahí. Apiku saca eso con los dedos. Sí, ¿no? Sí. Lo acabo de meter y miren, ¿eh? Wow. O sea, esto es 100%. Miren, wow. En el video se ve mucho más grasa, pero solamente le hicieron por gusto, con mucho más grasa para que se vea más... Que aquí se come like, bro. Claro, acá se come más tranquilo, sí. Este producto de papá es 100% real. Le puedes quitar el pelo. Bien, papi. Eso no es picu. Bueno, chicos, ahí como vieron, sí funcionó. Así que vamos con el siguiente life hack. Life hacks virales. Ok, amigos, vamos con el siguiente life hack de este video. Agarramos unos caramelos, los derretimos con un popote chiquito y vámonos. ¡Guau! ¿Piensan que es real? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero muy poco, no creo que va a ser exagerado. Vamos a probar. Ok, amigos, tenemos el dulce ahí. Tenemos un poco de fuego para derretirlo. Vamos a hacer un buen tiempito, pero una transición y estamos de vuelta con usted derretido, ¿sí? Ok, listo, Chabel. Chabel derretiendo el caramelo. Listo, Luigi. Va a estar bueno esto, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Por el culo te la hice. Dale vuelta. Eso va a salir nadie. Dale, Luigi. ¡Guau! ¿Qué carajos? A ver. ¡Mmm, qué rico! Amigos, este lifehack es 100% real y muy bueno. Creo que fue mejor hasta ahora. Vamos con el siguiente lifehack. Lifehacks Virales. Amigos, vamos con el siguiente lifehack. Tiene que decir si es real o no. Le marcan un pescadito y lo ponen ahí. Y miren, se despega y aparecen pescaditos. Claro que no. Eso no va a salir. Para mí no funciona, pero vamos a probar. Yankee va a dibujar un... ¿Ahora qué tan feo dibuja un pescadito? ¿No lo quieres hacer más chiquito como la tuya, güey? ¡No! ¡Cuántos pendejos! Perdón, bro. Perdón por estas cosas, ¿eh? O sea, para mí no hay forma de que funcione eso. No hay forma. ¿No? ¡Bum! Por favor, redoblantes y música de suspenso. Contamos 5, 4, 3, 2, 1. ¡Es poquito, Tophie! ¡Ay, creo que sí! ¡Es que le hice así! ¡Ey, pero creo que sí funciona! ¡Una vez más, una vez más! Va, despacito, despacito. Dale, 1, 2, 3. ¿Quieres tardar más tiempo? ¡Sí! ¡Es una broma! ¡Una vez más! Esto tiene que funcionar, no puede ser. Va, ahora sí, cambiamos la taza de color para que se vea mejor. 3, 2, 1. Despacio, 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 despacio. Es que se le sale la tinta para... Y sí salía, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Creo que sí es lento, ¿eh? ¡Ay, casi! Creo que sí es lento. 1, 2, 3. ¡Sí! ¡Ay, casi! ¡Oh, salió fake! Pero sí funciona, no puedo creerlo. ¿Puedo intentar con el permanente? Sí, pero no funciona el permanente, pendeja. Viste, pero ese no, no. O sea, el permanente lo que hace es que el pez puede dar más, nada más eso. Río, así es que no me siento mal por mis chistes. ¡Ah! Life Cacks Virales. Chicuelos, vamos con el siguiente Life Cacks. Por las dudas, advertencia, es un video muy asqueroso, así que si le da mucho asco, no lo miren, ¿va? Se ponen ajos en la nariz, como están viendo, por un tiempo y salen muchos mocos. ¡Ay, qué rico! ¡A la veras! Tiene algo en la nariz, se mantojo esa bola de chicle. Bueno, ¿piensas que es real? Sí. Yo creo que sí es real. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no tanto como ahí la de chicle. Vamos a probar. Ok, acá hay cuatro ajos. Joel y yo somos los afortunados de probar. Los afortunados, sí. Así que... ¡Así que asco va a ser esto, ¿no? ¡Qué asco, bro! De una, de una, de una. Bueno, él tiene una mandala. ¡Uy! Su chingada madre, güey. Pero hay que respirar por la boca. Chicos, si yo los pido por acá, me muero, te juro. ¿Me entiendes? O sea, es como que respiro todo el tiempo. Aclaro una cosa. Yo no tengo tantos mocos. Él tampoco, creo. ¡Yo sí! Carlitos y Yankee tienen, pero no quieren hacerlo porque son unos... Si quieres, lo hago, pero págame. Ok, chicos, yo tengo los ajos. Joel también tiene los ajos y también Carlitos. Así que vamos a esperar unos 10 minutos. Vamos a hacer el próximo lifehack, así que ya volvemos con ustedes. Bueno, chicos, han pasado como 10 minutos. Alex, va, ¿listo? Uno, dos, tres. ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Le sacó el cerebro! ¡Esperenos, cabrón! A ver, ¿no? ¡Ay, no me... Tengo una... ¿Qué? Amigos, qué asco. Perdón a ustedes por ver esas imágenes. Yo advertía antes. Se siente como más escapada la nariz. A ver, Joel. Voy. A ver. ¿O sí salió, no? Algo. ¿Tenía mocos o no tenía mocos? Yo creo que hay que hacerlo cuando alguien tiene mocos. Va, uno, dos. Tremendo un toque. O sea, tengo mocos acá. Y yo no tenía nada. La tenía la nariz muy seca. Pero tengo algo. Mira, mira, por ejemplo, ¿eh? O sea, el lifehack es real solamente cuando alguien tiene mocos. Si no, no funciona. Aunque tengo mocos acá ahora, ¿eh? Tengo mocos en la garganta. Vamos con el siguiente lifehack. Lifehacks virales. Ok, amigos. Vamos con el siguiente lifehack. Este tiene que ver con comida. Tiene que ver con McDonald's. Pero vamos a hacerlo primero. Ok, tenemos un paquete de papas chiquitas. Las ponemos en el paquete mediano. Es la misma cantidad. Las ponemos en el paquete grande. Y es la misma cantidad. O sea, quiere decir eso que nos estafan. Pero si es real, si es una mentira, vamos a comprobarlo. Lamentablemente, acá en México no encontré papas chicas. No sé por qué. Entonces tenemos las medianas. Estas son las medianas y estas son las grandes. Por las dudas, en las medianas está la misma cantidad. Yo no modifiqué la cantidad, ¿ok? ¿Para qué piensan? ¿Que si nos cae o que no? Sí, puede ser. ¿Es como lo del Starbucks que hicimos hace mucho tiempo? Sí, un clip por favor de eso. Voy. 3, 2, 1. ¡La madre! ¡Wow! ¡Y sobra! ¡Y sobra la mitad de un café! De momento, la verdad. 3, 2, 1. ¡Y para de emoción! Es el Luigi para matar el bol. ¡Hola! Sí, ¿no? Pero más o menos, sí. O sea, claro. Yo siento que no modifica tanto. ¿Y cuánto cuesta? La diferencia de precios es de 5 pesos. O sea, literalmente 5 papas que le agregan. Tanto no cambia. O sea, la diferencia... O sea, creo que está... O sea, a mí me han tocado paquetes de papas grandes así. Y digo, qué estafa, ¿no? Yo prefiero las pequeñas porque soy la misma mierda. ¡No manches! ¡Te encantan las pequeñas! Deja de pensar tanto en esas cosas. Es que, bro, alta p*** que picar, guirmanos. Bueno, ¿puedo comer ahora? Sí, dale. Pico no, pico no, pico no. Sí, dale, pico, me dale. No, pico no, pico no. No, pico no, pico no. Por vos. Vamos con el siguiente life hack. ¡Pah! ¡Pah! ¡Me pidieron todas, ¡pah! Life hacks virales. Ok, amigos, vamos con el siguiente life hack. Este solamente yo lo y yo porque somos grandes y es peligroso porque va a dar un cuchillo, así que p*** cuidado. Si lo van a intentar, inténtelo con alguien mayor, ¿ok? Vamos a verlo. Agarra una bolsa Ziploc. Calienta un cuchillo en la hornalla para que se caliente. Y mirá. Quema. Vale. Quema la bolsa y se hacen dos bolsas. Literalmente se hacen dos bolsas. ¡Wow! ¿Se da real? A ver. Vamos a comprobarlo. Ok, chicos, voy a calentar el cuchillo un buen tiempito y como esté caliente les muestro, ¿ah? Listo, tengo el cuchillo caliente. Uno, dos. ¡Ay! Me quedé con el dedo, puta madre. ¡Hala, p***! ¡Hala! ¿Será que se sella? Ok, vamos a ver. La abro. ¡Wow! Así se ve, ¿no? Buenísimo. Ahora para abrir está como... Así, mira. ¡Wow! A ver si te puede más. No, también no. Increíble, o sea, el corte es perfecto, miren. O sea, eso fue con el cuchillo, literalmente. Ok, chicos, vamos a ponerle agua. A ver. Miren, ¿eh? Sí, funciona. ¡Hala! ¡Wow! Amigos, este lifehack es 100% real. Vamos con el último lifehack. Lifehacks Virales. Amigos, vamos con el siguiente lifehack. Este es uno de slime que se hace con Fanta. Vamos a verlo. Le pone pegamento. Glitter, o sea, brillantina. Lo agita y... Interesante, ¿no? Bueno, hagamos una cosa. Voy a hacer una pequeña transición. Tapo la cámara y como destapo van a dar el resultado si me quedó bien o si me quedó mal. Así que, probemos. 3, 2, 1. Chicos, después de más o menos media hora, lo logré. Con ustedes el slime de Fanta. No puedo creerlo. No puedo creer lo que haya quedado, sí. Y esto es una broma, obviamente. Chicos, obviamente este lifehack es falso. Pero esperen, si hay una manera de hacerlo, no como es el TikTok que acabamos de ver. Hace falta un poco más de ingredientes. Pero, ¿qué les parece si lo hacemos igual? Porque ya me quedé con las ganas de hacerlo. Así que, hagamos el slime de una buena manera. Ok, empezamos poniendo pegamento. En este caso, transparente. Vamos a poner todo el envase. Todo, 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 todo. Así quedó todo el pegamento, como pueden ver. Nada interesante. Ok, ahora le echamos un poquito de detergente líquido, como por ahí. Y revolvemos un largo, pero largo tiempo. En este caso, voy a agregarle un poco de bicarbonato de sodio. Le ponemos por ahí. Ahí está, perfecto. Ahora sí, revolvemos. Esta es la consistencia que estamos buscando. Y ahora sí, amigos, el ingrediente que todos estamos esperando, la Fanta. Vamos a echarle como por ahí. Y por último, le ponemos unas gotitas de colorante naranja. Y así, chicos, es como nos quedaría más o menos el slime. O sea, se ve muy, pero muy bueno. Sinceramente, quedó mucho mejor de lo que pensaba. Así que, si ustedes quieren intentarlo en su casa, inténtenlo. Y recuerden usar bicarbonato de sodio para que no se pegue tanto y se haga el slime. Así que, chicos, este life hack es falso. Pero hay otra forma de hacerlo. Life hacks virales. Chicos, hasta acá ha llegado este video de life hacks. Me gustó mucho. ¿Cuál fue mejor? El dulce, ¿no? Sí. El dulce, no. El moco fue un asco, hijo de... No, la p***. Eso me rompió todo. A mí me gustó el de... ¿Cuándo? Re mentiroso. A mí me... En otro día lo dijo. Bueno, no entendí un carajo. Amigos, recuerden que si quieren la segunda parte en el canal de Joel, tienen que dejar 250.000 likes en este video. Y lo grabamos justo hoy y lo subimos en unos días, ¿va? Sí, ya saben. Séptima parte. Va a salir muy cool. Chicos, suscríbanse a su canal. Ese es su canal. Después se lo dejó abajo en la descripción. Hagan que llegue hoy a 200.000 suscriptores, ¿va? Bueno, amigos, los quiero mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!